Desde hace un par de años lo que estamos haciendo en la FNAC es focalizarnos en tres pilares. Por un lado, llevar la omnicanalidad más allá del lado comercial a todo lo que tiene que ver con marketing y con el cliente. La omnicanalidad no se trata solo de servir el producto en un determinado canal, sino de que los puntos de contacto, tanto on como off, sean homogéneos para el cliente. Y eso que es fácil de decir es complicado para hacer en una compañía tan grande. Por otra parte, estamos intentando llegar a públicos más jóvenes. Nuestro core target está como a partir de los 30 y creemos que tenemos un potencial interesante con generaciones más jóvenes. Así que estamos buscando canales y formas de llegar a ese público. Y por otra parte, empezamos a trabajar hace dos años en recuperar un poco el tono de marca, ese tono más desenfadado, más gamberro o más canalla que tiene FNAC y que la marca se puede permitir. Y yo creo que ya en ese pilar estamos bastante avanzados y más o menos estamos donde queremos estar. La primera de ellas es el reposicionamiento de marca con un cambio de claim, con un cambio de estilo gráfico, de tono. Pasamos de todo pasa en la FNAC, que era un claim muy focalizado en el mundo físico, con un te falta FNAC que está muy relacionado con el posicionamiento en cultura que queremos trabajar. Y por otra parte, en 2022 a principios tuvimos una campaña que ha sido para nosotros, para el equipo actual de marketing muy icónica, que era una campaña que se llamaba Bienvenidas Mascotas, que para nosotros fue un punto de inflexión por dos razones. La primera, porque no había una oferta comercial detrás. Era una campaña puramente de branding, de propuesta de marca al consumidor. Y por otra parte, porque recuperaba un poco ese tono que comentaba antes. Es una campaña en la que básicamente los perros están muy contentos porque finalmente pueden entrar a cuidar de sus dueños en la FNAC. Si no la habéis visto, os la recomiendo porque además es una campaña que nos ha dado muchas alegrías, ha sido muy premiada y yo creo que marcó un poco el inicio de una nueva etapa en la FNAC. Yo creo que me quedaría con Desalia, de Ron Barceló. Yo creo que es una campaña que fue muy innovadora en su momento, cuando las restricciones publicitarias hicieron que el sector de las espirituosas tuviera dificultades para acercarse al consumidor. Creo que han conseguido convertirlo en toda una institución, en el mundo publicitario, en el mundo de los medios, y para un target concreto que es el suyo, que por tanto es donde quieren poner el foco. Y creo que es bastante 360, trabajan toda la parte digital muy bien, tienen mucho recorrido en medios, tienen recorrido en el punto de venta, en el packaging. Creo que es algo bastante redondo, muy reconocible, ya con mucha historia, y como digo que les da unos resultados francamente espectaculares. Yo creo que la clave está en ofrecerle el contenido de valor respecto al producto o servicio. A veces ese contenido es funcional, es sobre la funcionalidad del producto, a veces es emocional, otras veces es aspiracional, pero hay que saber cuál es de tu producto o servicio, cuál es el punto que a tu cliente de verdad le resulta relevante, y un poco apalancar la comunicación en eso. Muchas veces las compañías nos empeñamos en contar lo que a nosotras nos interesa, y en realidad el mensaje llega cuando cuentas lo que al receptor le interesa. Por lo tanto yo creo que a veces hay que dejar un poco lo que a nosotros nos gustaría contar sobre nuestro producto, sobre nuestra marca, y poner el acento en lo que el cliente está interesado en saber sobre nosotros. Pues yo creo que como el resto de sectores, la tecnología nos va un poco a revolucionar a todos. La IA generativa, la inteligencia de datos, yo creo que toda esa parte tecnológica está cambiando y va a cambiar un poco la manera en la que hacemos marketing. Pero si me preguntas desde un punto de vista un poco más específico, porque al final la tecnología yo creo que va a cambiar todas las áreas, yo creo que sería posicionarnos en un lugar más estratégico y menos publicitario, por decirlo de alguna manera. Creo que el marketing en la comunicación, en las compañías, estamos en el camino, los profesionales del área, de dar el salto a convertirnos en un área estratégica, porque al final las compañías están para vender, y vender supone conocer el cliente y conocer el mercado. Y nosotros en marketing y en comunicación, se supone que somos los dueños de ese conocimiento del mercado y del cliente. Pues yo creo que desde que me dedico al marketing he aprendido muchas cosas, porque es un área muy multidisciplinar y a los que nos gusta el marketing y somos curiosos, creo que te permite aprender de muchas cosas y muy diversas. Pero si tuviera que elegir, yo te diría que las personas son muchas veces la clave. Tener un equipo que funcione, que se retroalimente, que tenga perfiles diversos que se complementen, creo que es importantísimo. Y que muchas veces las ideas te pueden llevar más lejos que el dinero. Pero eso sucede pocas veces. ¡Gracias!